¿Nombre? Emilio Posición Portero Temporadas en el club Esta es la tercera ¿Sabrías decirnos cuántos partidos llevas más o menos con la camiseta amarilla? Tengo que llevar cerca de 100, porque me lo dijo Aroniz, el gerente del club hace poco, que me estaba aproximando, no sé exactamente cuántos quedan, pero 95, 96, por ahí debo andar Vamos a hacer un pequeño repaso por tu carrera, ¿cómo empezaste en el mundo del fútbol? Pues empecé en una escuela, en una escuela de fútbol base, en Murcia, cuando era muy pequeño, muy pequeño, igual con 4 o 5 años Luego estuve dos años en los Alevines del Cordillera, de un club de ahí de Murcia Y luego estuve infantiles, cadetes, juveniles en la base del Real Murcia Dos años en el filial del Real Murcia, en tercera división Dos años cedido por el Real Murcia, en clubes de segunda B, base villanovense Luego estuve en el Alcoyano, en segunda B Previamente hubo un tiempo, aunque no llegó una temporada, mucho menos en un equipo de Bélgica, de la primera división de ahí, el FC Dende Dende se llamaba, como te digo luego en el Alcoyano, en segunda B, en Águila, en segunda B, Jumilla, en tercera división que ascendimos Caravaca, en segunda B, La Unión, en segunda B, Cultural Leonesa, en tercera que ascendimos Y estas tres temporadas en el Alcoyano, creo que no me he dejado ninguno Repasando tu trayectoria, podemos considerarte un trotabundos en este mundo ¿Cómo han sido tus años en equipos senior? Pues bien, el primer año que salí de Murcia fue, como te dije, cedido en el Baza, en segunda B Y fue un año, sobre todo a nivel personal, deportivo también, pero sobre todo a nivel personal fue muy bueno Porque sales, vives por primera vez fuera Y luego, como dices, he vivido cinco años fuera de mi casa Uno de ellos un tiempo en Bélgica, en un país que no es España Pero, vamos, siempre me ha gustado Así que es verdad, que como en casa, pues no se está a ningún lado, ¿no? Pero que también tiene su parte positiva ir a un nuevo sitio, nueva gente, nuevas ciudades Poder visitar el sitio, todo tiene su parte positiva Y a mí, por ejemplo, no me desagrada en absoluto vivir fuera La siguiente pregunta iba relacionada ¿Sacas algo positivo de cada uno de los equipos o guardas algún mal momento? Siempre hay que quedarse con lo positivo Deportivo siempre hay malos momentos Y bueno, en toda la temporada cualquier equipo pierde Y siempre, en mi caso, te meten goles Pero siempre hay que sacar el lado positivo a las cosas El lado positivo a las experiencias que has tenido Y guardo de cada equipo, de cada circunstancia, muchas cosas positivas Como has dicho antes, has estado en un periodo corto de tiempo en el extranjero ¿Te vas a quedar con la espinita clavada de haberte quedado más tiempo? ¿O prefieres quedarte aquí en la tierra? Cuando volví sí que fue una situación un poco rara Porque fue un convenio que creó el Murcia con el equipo de allí Y no quedó el convenio así muy claro Y fue una situación bastante, un poco extraña En parte sí que te reconozco que puedo tener las pinitas Pero en parte no Te quiero decir que si me surgiera una opción irrechazable Muy buena en extranjeros como fue esa No me importaría en absoluto irme Pero no soy una persona que quiera irse al extranjero Que hay en igualdad de condiciones Luego he tenido alguna oferta Tuve una opción en Finlandia que no se iba a concretar Tuve una opción en Puerto Rico incluso En Portugal, en Noruega He tenido opciones pero no muy buenas económicamente Entonces si no es una opción irrechazable económicamente Por decirlo de alguna forma Como fue la de Bélgica No me iría Tú llegaste hace tres temporadas cuando el equipo descendió a tercera ¿Te acuerdas de cómo fue tu fichaje por el Orihuela? Sí, perfectamente Bueno, estaba de entrenador Aroca De director deportivo Benja Y recuerdo que Benja estuvo hablando con mi representante También habló con Aroca Y después de uno de los típicos días de negociaciones Pues me llamaron Y yo la verdad es que cuando ya la oferta se hizo firme Pues no he tenido, no tuve ninguna duda Ninguna duda De hecho el Orihuela es un sitio donde Previamente en años anteriores, temporadas anteriores Siempre he querido venir, la verdad Como saben dejamos a los aficionados hacer preguntas Jesús Oriolano te pregunta ¿Cómo ves la plantilla para conseguir subir a segunda división B? Yo la veo bien Ahora mismo a lo mejor viene el fichaje Porque se ha ido gente Pero creo que hay buenos jugadores Que hay un equipo compensado A falta de igual, a lo mejor algún efectivo más Pero creo que hay un buen equipo Juegue quien juegue prácticamente lo hace igual de bien Y con un par de efectivos más del mismo nivel Nos queda en una plantilla muy completa De hecho una de las cosas positivas que creo que tiene el Orihuela Añadiendo a esa gente que puede venir Es precisamente lo que te digo Que juegue quien juegue lo puede hacer bien Y que tenemos mucha variedad en muchos puestos Cosas que otros equipos no pueden decir José Antonio Pami ¿Quieres saber si desde tu posición Ves una defensa con garantía para jugar un posible ascenso? Sí, por supuesto Sí, vamos Cualquiera ahora mismo, como te digo Cualquiera que juegue lo hace bien Igual también viene algún compañero que sume efectivos Y sí, por nuestra forma de jugar Pues quizás no es una No ya la defensa Si no, no somos un equipo tan cerrado Como en situaciones anteriores Pero eso también tiene su parte positiva Que podemos generar más ocasiones Siempre que a lo mejor quieres sacar el balón de atrás O quieres jugar más Pues asumes un pelín más de riesgo Pero nosotros creemos Y estamos convencidos De que ese pequeño riesgo Nos beneficia Tanto a corto como a largo plazo En este sentido ¿Cómo es la vida del guardameta en el campo? Porque igual no apareces en todo el partido Que tienes 90 minutos interviniendo Sí Posiblemente sea el que menos corre Eso casi seguro Y sobre todo mentalmente Tienes que estar muy preparado Porque hay partidos Que a lo mejor no hacen ninguna intervención Muy explosiva Hay partidos Y me acuerdo Y me acuerdo hace poco Recuerdo un partido Si fue contra el Llobe Que en tres minutos Nos crearon tres ocasiones Entonces A pesar de que pasen muchos minutos Incluso Casi 45 Incluso 70 80 Sin participar Tienes que estar mentalmente muy preparado Porque tu intervención Tiene que ser explosiva Tiene que ser sin ninguna duda Y tienes que hacerlo lo mejor posible Tras estos años Habrás conocido a muchos jugadores ¿Qué jugadores destacarían más futbolísticamente Y por qué? ¿Te refieres de lo de Nori Vuelo? ¿En general? En general Posiblemente de mi época en el Real Murcia Que fueron años de segunda A Y de primera división Había mucho Por mi posición también Quizá me quedaría con Juanmi Con el portero Que jugó en el Real Murcia Jugó antes en el Deportivo La Coruña Jugó Champions Jugó en el Zaragoza Y tanto a nivel deportivo Como también personal Porque era una persona súper humilde Súper trabajadora Era casi el que más currículum tenía ahí Y por decirte algún jugador de campo de la época Pues igual Por ejemplo Juan Valera O Pedro León Que llevan muchísimos años en primera Pedro León jugó en el Madrid Juan Valera en el Atlético de Madrid Aparte Juan era de mi misma promoción Y tengo relación con los dos Y posiblemente sean Unos jugadores significativos Tras todos estos años ¿Cuál sería tu mejor y tu peor momento En tu vida futbolística? Mi mejor Guardo Con mucha Los dos ascensos posiblemente Con mucha alegría Los dos ascensos El ascenso del Jumilla Y el ascenso de la Con la cultura leonesa Pues es un momento de la parte muy explosiva Estás todo un año trabajando Y el peor Si me lo permite Me voy a quedar con dos Uno fue la lesión que sufrí Cuando estaba jugando en segunda A Con el Real Murcia Que aparte jugué un partido Y quedaban tres partidos Otro iba a jugar seguro Contra el Eibar allí Y en un penalti Al final del entrenamiento Me rompí el menisco Eso sí, lo paré Pero Se me quedó la pierna totalmente bloqueada Y posiblemente Pues si hubiera jugado Ese partido Que sí que lo iba a jugar seguro Me lo dijo el entrenador Y dos más Pues a lo mejor Mi vida deportiva Hubiera cambiado Y luego también Con el Orihuelas del Betipé Por supuesto Fue una situación Súper cruel Súper injusta No sé si estabas ahí Pero si no Te lo habrán cuenta seguro Y yo creo que esos son Mis dos peores momentos deportivos ¿Cuál es el campo En el que has sentido más presión? Bueno, he tenido la suerte De estar en el Camp Nou Dos veces Así que Pues yo creo que Que ese sí Sin duda por todo Ya no solo por lo que Te impacta el estadio Sino por Sobre todo por los rivales Que tiene Que tiene delante Vamos a descubrir un poco Al Emilio más personal ¿Qué música sueles escuchar? Suelo escuchar de todo Vale, me gusta el pop español También el pop internacional Ya me gusta el rap Algo de música latina Reggaetón También alguna canción así más lenta Me gusta prácticamente de todo Cada música, cada canción Con el momento ¿Tu película favorita? Jajajico Siempre a tu lado Una película de Richard Gale Que va sobre un perro Y muy bonita la verdad ¿Tienes algún actor o actriz favorito? En principio No Si quieres por ejemplo Bueno Richard Gale por ejemplo Por ser el El actor de esa película De Sam Washington quizás Y como actriz Pues no sé Ven a Lope Cruz Por ser española Me gusta el cine Pero vamos No tengo así un actor Y un actriz muy identificado Como mi favorito Al igual que la película Así por ejemplo El actor o el actriz ¿Cómo es la vida de un futbolista Fuera de los entrenamientos? ¿Tienes algún hobby en especial Fuera de aquí? Bueno Más que hobby Yo tengo otro trabajo Que soy profesor Y Mi vida siempre ha sido muy ocupada En verdad Desde Que empecé Bueno Desde siempre Estudio fútbol Estudio fútbol Incluso antes Cuando era más pequeño Hacía también tenis Y justo también El año que terminé Los estudios universitarios Empecé ya a trabajar de profesor Entonces Ahora es colegio de fútbol Colegio de fútbol Y Prácticamente no tengo No tengo Tiempo libre Pero bueno No 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 lo llevo mal Vamos Que tener trabajo Y más dos Pues es una Es una cosa buena Por supuesto ¿Tienes algún ídolo futbolístico? De muy pequeño Me gustaba mucho Toldo El portero del Inter de Milán Que era así Muy alto Me gustó luego también Molina Portero de Jugar varios años En Atlético Madrid En el Deportivo Juego también Fue internacional Y Pero bueno Por nombrarte uno Antes también Aparte tuve la suerte Y el placer De conocerlo Y compartir vestuario Con él dos años Me quedaría con Con Juanmi Porque es una persona Que lo hizo todo Lo ha hecho todo En el fútbol Ya te digo Ha jugado Champions En el San Siro En primera Muchísimos años Y llegó al Murcia Y tanto el año de primera Como el año de segunda Era el que más trabajaba El más humilde El más correcto Y para mí Yo siempre me fijaba En él Porque era un portero De referencia Para mí Y ya te digo He tenido la suerte Y el placer De conocerlo personalmente Y sobre todo Aparte de ser un enorme portero Por supuesto Pues destacar Su faceta personal A mí me ayudó mucho Y aprendí muchísimo con él ¿Qué piensas Junto con el castellón? Pues seamos el equipo Con más afluencia de público Y yo no tengo ninguna queja De la afición Es normal que cuando Las cosas van mal O cuando uno hace las cosas mal Te puedan criticar un poco Y tienes que estar ahí Para aguantar los palos Y para también Escuchar a la afición Porque cuando la afición Se queja de algo Pues posiblemente tenga razón O por lo menos parte de razón Entonces hay que hacerlo Hay que ser humilde Encajar bien las críticas Y luego también Pues cuando te aplauden Y lo hacen bien También lo saborean En lo que es el presente El siguiente encuentro Es frente a Lontillé ¿Hay ánimo de revancha Por el partido de ida? El partido de ida Fue un partido Bastante duro para nosotros Quizá Hasta no opino bien Quizá hasta no opino bien Porque nos dieron un repaso Creo recordar 0-3 en el minuto 25 O 0-4 en el 50 Y hasta no opino bien Para ver lo que es la categoría Para ver lo que es el grupo Para ver que si no damos el máximo Somos vulnerables Ante cualquier equipo Y a partir de ahí Aunque sí Aunque es verdad que poco a poco Pero yo creo que ese partido Nos hizo cambiar un partido Y nos hizo cambiar un poquito Y no opino bien Revancha es una palabra un poco fea Hay mucho ánimo De ir allí De hacer todo lo posible Para conseguir los tres puntos Y por supuesto Devolverles un poquito Lo que pasó aquí Si se revancha ¿Qué destacarías del rival? Es un rival muy experimentado Muy compacto Bien de estrategia La verdad es que es un rival muy completo Tiene gente que va muy bien por estrategia Tiene gente que juega bien combinativo Tiene gente rápida para ir a la contra Es un rival muy completo Me gusta el portero que tiene Estuvo el año pasado en el Torre Levante Tiene futbolista Yo creo que uno de los futbolistas más destacados Que aquí nos hizo gol El año pasado contra el Nobel También nos hizo gol Esperemos que mañana no sea así Y es un rival muy completo Y tendremos que hacer las cosas Muy muy bien Estar muy concentrados En los 95 minutos del partido Para poder intentar ganarle ¿Cómo ves al equipo para este encuentro? El equipo muy bien La racha que llevamos es muy buena Los últimos nueve partidos Siete victorias Dos empates Sí que es verdad que en los tres últimos partidos Quizá no estamos tan bien como antes Quizá deberíamos meter más ocasiones Deberíamos impedir que nos generaran tantas Pero bueno Yo creo que el equipo está bien Mejor ganar Y no tener muy muy buenas sensaciones Que no empatar Y tener muy buenas O perder Así que intentaremos continuar la racha Que también es lógico Que algún día De aquí al final de temporada perdamos Ojalá que no Pero también puede ser Y también lo dejaremos bien Pero la clientilla está muy bien Muy concienciada Que es un partido Muy importante para nosotros ¿Te atreverías a dar un resultado? Como te he dicho Va a ser un partido muy complicado Muy duro Si me lo preguntas Pues bueno Esperemos que sea un 0-1 Partido duro Incluso feo Muy táctico Muy fuerte Y que en alguna contra En alguna estrategia En alguna jugada aislada Pues podamos adelantarnos Y conservar ese resultado Ojalá se sea ¿Algunas palabras que quieras decir? ¿A quién? ¿A quién tú quieras? Bueno De cara a la afición Pues que gracias por el apoyo Que nos está dando Que tiene todo su derecho A criticarnos Mira la cámara Que tiene todo su derecho A criticarnos Cuando lo hacemos mal Si no y cuando las críticas Pues sean lógicamente Con un respeto Pero que nada Que nos apoye Que nosotros podemos estar Más acertados Menos Podemos ganar Perder El balón El balón puede dar en el palo Y entrar Dar en el palo Y salir Pero que nosotros El esfuerzo La profesionalidad Y la responsabilidad De llevar El escudo del Orihuela Lo tenemos presente siempre Y haremos todo lo posible Para estar por lo más arriba posible Al finalizar la temporada Muchas gracias Muchas gracias Gracias